Viajeros, bienvenidos a Los Cabos. Los Cabos es un destino vacacional ubicado en la puntita de la península de Baja California, en mi país, México. Se le conoce como Los Cabos, pero comprende lo que es San José del Cabo, Cabo San Lucas y el corredor que los une. Aquí hay muchas opciones de hospedaje, principalmente dirigidas al turismo de lujo. Yo me hospedo en el hotel Mi Cabo, que es un hotel dirigido más a los jóvenes y a la fiesta. Está bien padre, tiene Nicky Beach, que es el club de playa sucursal del famosísimo club de playa de Miami. Hay música, fiestas en la alberca. La playa es la playa Médano, que durante el Spring Break es donde más actividad hay. Y estoy justo enfrente del famosísimo Arco de Cabo San Lucas. Hay una aplicación del hotel que la pueden bajar a su celular para tener información general. Además de que funciona como un tipo Viber y pueden hacer llamadas y hasta mandar mensajes. Les voy a enseñar mi habitación. ¡Chan, chan, chan, chan! Esta es mi habitación y la verdad está bien padre. Mi cama donde voy a descansar tres noches. Una tele de plasma con un sistema de audio avanzado. El baño y la parte más bonita. Esta terraza que está padrísima. Y miren, chun, 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 jacuzzi. Prueba el colchón. Estoy en el restaurante Baja Cantina, que está aquí en la Marina de Los Cabos. Aquí pueden venir a comer, a disfrutar. Este video que ustedes están viendo, está ocurriendo diez minutos después de que me tomé una margarita. Entonces ya estoy medio servido. Me voy a dar un banquete porque la verdad tengo mucha hambre. Algo que tienen Los Cabos es que tienen muy buena gastronomía. Yo aquí tengo un banquete que incluye ceviche, carpaccio de atún y varias cosas más. Así que buen provecho, con permiso. Hay que recargar energías porque el sol quema calorías. Bueno viajeros, les dejo aquí los datos y todo. En lo que a mí se me baja el alcohol de mi sangre. Se relaja antes de la siguiente actividad. Ahora estoy caminando por la Marina de Cabo San Lucas. En este lugar salen la mayoría de las excursiones que ustedes van a tomar para avistamiento de ballenas, ver el arco de Cabo San Lucas. Y una que yo voy a tomar ahorita. Aquí hay muchos restaurantes como el que acabo de comer. De este lado, atrás de mí está el pabellón cultural. Aquí hay obras de teatro, conciertos, eventos de ballet. Todo el rollo cultural de Cabo San Lucas y el festival de cine también se hace ahí. Y también pueden apreciar unos yates muy bonitos de unos tíos ricos que tengo yo perdidos por allá en Estados Unidos. Bueno, vamos a... ¡Acompáñenme! A bordo de un lujoso velero disfruto la puesta de sol con la empresa Cabo Adventures. A esta parte se le conoce como Finisterra, o sea, el final de la Tierra, porque es exactamente la puntita de la península. Los famosos arcos de Cabo San Lucas. Aquí se une el Mar de Cortés con el Océano Pacífico. Es la postal más famosa de los cabos. Ahí les da un dato curioso del arco de Cabo San Lucas, que parece un camello o burro tomando agua. Muy de vez en cuando baja la marea y se hace una playa por la cual se puede caminar, inclusive, a través del arco. Pero muy de vez en cuando, les estoy hablando que pasan años. La última vez que sucedió fue en el 2008. Y la próxima, no se sabe. De diciembre a marzo, más o menos, es la temporada para el avistamiento de ballenas. Y este lugar es de los mejores del mundo para hacerlo. Yo vine hace unos tres años al avistamiento de ballenas, un febrero. Y la verdad, no vi mucho, las quería ver así saltando. Les voy a dejar aquí el video, un cachito. No vi mucho, pero cuando fui a Islandia a hacer avistamiento de ballenas, me di cuenta que había visto muchísimo. Les dejo aquí el video de Islandia. Aunque el precio es elevado, se aprovechan la barra libre y les quitarán el gasto. Me gusta darle un lugar especial a los atardeceres en mis viajes. Además de ser el mejor momento para tomar fotos, están cargados de nostalgia y melancolía. El mar me genera tanto respeto y admiración que a veces me da miedo. Sin embargo, hay tanta belleza en él que es difícil no disfrutar. Al ver algo tan inmenso, hogar de tantos y tantos seres vivos, no puedo más que hacer un ejercicio de humildad y recordar los diminutos e insignificantes que somos, aunque a veces creemos todo lo contrario. Para cerrar la noche, disfruto de una deliciosa cena en el restaurante Peacocks. No creerán todo lo que me comí. No creerán todo lo que me comí. No creerán todo lo que me comí. Hoy ya subí como 7 kilos y medio. La cena estuvo deliciosa. Conocí al chef Emanuel y me preparó una degustación de un montón de platillos que van a ser el nuevo menú. Y la verdad me los eché todos. Estaban bien buenos. El postre que es un mangate o sea un latte de mango hecho artesanalmente estaba delicioso. Todo me gustó muchísimo. Qué rico se come aquí. El restaurante lo renovaron, cambiaron chef, remodelaron. Todo está muy bonito. El lugar me gustó mucho. Salir a comer en Cabo vale la pena. No se queden en el hotel. A menos que su hotel tenga un muy buen restaurante, ¿verdad? Viajeros, la fiesta en Cabo San Lucas se pone buena. Hay noche. Aquí en el centro de Cabo San Lucas hay muchos antros. Está el clásico Mandala. Con Cabo Guavo que es un clásico de cabos que hay en otros lugares del mundo. Y que cierra más tarde. Es este de aquí. Es el Squid Road. Cierra a las 4 de la mañana. Y allá adentro pasan cosas muy locas. Porque Johnny y la gente están muy locas. Yo me voy a divertir. Pero no se los voy a mostrar. Porque no hay que mostrar todo. ¿No? Bueno, ya saben. Comenten. Denle like al video. Y compártanlo con la gente que les gusta viajar. ¡Vamos Cabo San Lucas! Es de las cosas más increíbles que he hecho en toda mi vida. Y a nada más al lugar que llegamos. Te invito a descubrir mis videos de otros destinos y países. Si necesitas información adicional o tips para tu viaje, entra a alanporelmundo.com Visita nuestra tienda en línea donde podrás adquirir los productos oficiales de Alan por el mundo. Enviamos a todas partes del planeta.